Bienvenidos a Dulce Hogar. Hoy prepararemos unas galletas que se derriten en la boca. Una receta tan fácil que las harás todos los días. Quedan deliciosas para que las acompañes con tu bebida favorita. Recuerda que la lista de ingredientes la encuentras en la descripción del video. Y ahora sí, comenzamos con la preparación. Para estas deliciosas galletas vamos a necesitar 90 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Te recomiendo sacarla del refrigerador 30 minutos antes para que se suavice. Agregamos la mantequilla a un recipiente. Y añadimos un cuarto de cucharadita de sal. Batimos muy bien hasta que la mantequilla tenga una consistencia cremosa. Añadimos 100 gramos de azúcar glas. Te recomiendo pasarla por un colador para deshacer los grumos. Mezclamos muy bien hasta que el azúcar se integre por completo con la mantequilla. Añadimos 50 mililitros de aceite vegetal. Y continuaremos batiendo hasta integrar. Quedará una mezcla suave y cremosa. Añadimos un huevo. Y una cucharadita de esencia de vainilla. Mezclamos muy bien. Y ahora añadiremos los ingredientes secos. Agregamos 320 gramos de harina de trigo todo uso. Y una cucharadita de polvo para hornear. Los vamos a pasar por un colador para evitar que se formen grumos en la masa. Mezclamos. Y amasaremos hasta integrar por completo los ingredientes. Y así es como queda la masa. Queda muy blandita, suave y manejable. Ya que tenemos lista la masa, formaremos bolitas. Si quieres que las piezas queden exactamente iguales, pésalas de 24 gramos cada una. Para decorar las galletas utilizaremos un cuchillo. Tomamos una bolita de masa y marcaremos con líneas como ves aquí. Y ya quedó lista la galleta. Como ves, es muy fácil decorarlas. Ponemos las galletas en una charola, dejando espacio entre cada una de ellas, ya que crecerán al momento de hornear. Y una vez listas, llevamos a hornear con horno precalentado a 170 grados centígrados durante 20 minutos aproximadamente. Recuerda que cada horno puede variar. Así que es importante cuidar para evitar que las galletas se quemen. Y después de 20 minutos, abrimos el horno y revisamos las galletas. Deberán tener un color ligeramente dorado en las orillas y en la base. Además, las galletas se sentirán firmes. Una vez terminada la cocción, sacamos del horno. Dejaremos que enfríen por completo en la charola para evitar que se dañen. Y una vez que están completamente frías, las podemos retirar de la charola. Y listo, tenemos unas deliciosas galletas caseras. Quedan muy bonitas y el aroma es delicioso. Quedan muy crujientes y al morderlas se deshacen en la boca. Una receta muy fácil para que prepares en casa y compartas con tu familia, acompañadas de tu bebida favorita. Para una mejor conservación, te recomiendo guardarlas en un recipiente hermético. Así se mantienen frescas y crujientes por más tiempo. Siguiendo todos estos pasos, te quedarán unas galletas deliciosas. Y lo mejor, hechas en casa. Y así concluimos con la receta el día de hoy. Cuéntame qué te pareció este video, qué te pareció la receta. Y si te animas a prepararlas, te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios. Y para que no te pierdas las recetas del canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que recibas cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a Dulce Hogar. Que tengas una excelente semana. Gracias por tu visita y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.